Señor Jesús que sea cristocéntrica Señor y que no busque solamente Señor lo suyo que no busque solamente sus propios deseos que no esté enfocado Señor ni tampoco corrompido por el sistema sino que pueda Señor vivir por el propósito por el cual nos creaste papá en el nombre de Jesús que esta sencilla producción que hacemos en casa hoy Señor llega a los corazones y a los lugares donde vos querés que lleguen las ponemos en tus manos Señor y declaramos que esto va a ser el principio de un evangelismo Señor que va a alcanzar corazones que va a atravesar generaciones Señor y que va a ganar almas para tu reina en el nombre de Jesús nada vale más que tu voluntad nada importa más que estar entre tus brazos tu presencia es un tesoro para mí y en ti está hoy envuelto mi corazón tu presencia es un tesoro para mí y en ti está hoy envuelto mi corazón no hay nada que me importe más que estar contigo no hay nada que yo quiera más que estar contigo no hay nada que me importe más que tu presencia oh Señor no hay nada que me importe más tu presencia es un tesoro para mí Y en ti hasta hoy he envuelto mi corazón No hay nada más importante, nada me puede saciar Sin ti existe un vacío imposible de llenar Puedo ser muy productivo y tener éxito así Tener montón de dinero y fama lejos de ti Puedo brillar si tú no estás Pero no alumbrar en la oscuridad Porque solo tú eres luz, iluminas mi caminar Solo tú me haces vivir en la verdad Solo tengo amigas y tú estás, con el cielo puedo conectar Puedo vivir tu realidad y las dos meses puedo alcanzar Y tengo paz, porque mi corazón seguro en ti está ¿De qué me sirve ganar al mundo si mi alma pierdo en un segundo? ¿De qué me sirve hacer lo que yo quiero? Y tener de que es así dinero Si lo que busco es eterno Y lo encuentro mirando hacia el cielo Hacia el cielo miraré Tu presencia es un tesoro para mí Y en ti está hoy envuelto mi corazón Envuelto mi corazón está, Señor Límpiame, purifícame, Señor Purifícame, adoración, Señor No quiero nada en apariencia Yo quiero vivir tu presencia Quiero vivir tu verdad Y en tu verdad yo habitar No quiero nada en apariencia Yo quiero vivir tu presencia Quiero vivir tu realidad Y en tu verdad yo habitar Transformame, Señor Transformame, Señor Transformame, Señor Transformame, Señor Transformame, Señor Transformame, Señor Tu presencia es un tesoro para mí Y en ti está hoy envuelto mi corazón Tu presencia es un tesoro para mí Y en ti está hoy envuelto mi corazón No hay nada que me importe más que estar contigo No hay nada que yo quiera más que estar contigo No hay nada que me importe más que tu presencia Oh Señor No quiero nada en apariencia Yo quiero vivir tu presencia Quiero vivir tu realidad En tu verdad yo habitar No quiero nada en apariencia Yo quiero vivir tu presencia Quiero vivir tu realidad En tu verdad yo habitar Transformame Señor Transformame Señor Transformame Señor Transforma lo que soy Transformame Señor Transforma Transforma mi corazón Transforma lo que soy Rompe todo Rompe todo rompe todo Mi interior Moldeme Transformame Transformame Hazme tu imagen Oh Santifica mi adoración Señor Entrónate, entrónate, entrónate Ven a reinar, ven a reinar, ven a reinar Señor Ven a reinar, ven a reinar, ven a reinar Señor Ven a reinar, ven a reinar, ven a reinar Señor Ven a reinar, ven a reinar, ven a reinar Que nada ocupe tu lugar Señor en nuestro corazón Que no haya nada papá, que no, que no se impida Señor Vivir una verdadera relación contigo Oh, purifica Señor, purifica nuestro corazón Purifica Señor a esta generación Purifica Señor y que realmente tu presencia Sea nuestro mayor tesoro papá Que tenerte a vos sea tenerlo todo Señor Oh, límpianos y purificanos Oh, quita a Babilonia de nuestro corazón Arráncanos del sistema Señor Y arranca toda influencia del sistema en nuestro corazón Purificanos, volvenos a llevar al diseño original Que podamos ser como Jesús Que podamos ser como Jesús en esta tierra Oh, Señor, purifica nuestra mente, nuestra alma Nuestro espíritu Purifica todo lo que somos Señor Danos un nuevo corazón Un nuevo corazón que te sienta Un nuevo corazón que te escuche Un corazón que no sea indiferente Sino que sea un corazón que esté dispuesto Y disponible para hacer tu voluntad Señor Y que como en los días de Babilonia Como Daniel, Sadrach, Mesach Ya ven un negocio Señor No nos arrodillemos ante las propuestas de este mundo No nos arrodillemos Señor Ante lo que nos ofrece el sistema No nos arrodillemos ante lo que el sistema Dice que es importante Oh, sino que podamos vivir una vida de adoración De adoración a ti Señor Sé el centro Jesús Oh, sé el centro Jesús Sé el centro Jesús Sé el centro Jesús Que podamos adorarte en espíritu y en verdad Oh, que permanezcamos aún en el proceso Aún en medio del desierto Señor Y aunque nada florezca a nuestro alrededor Aunque la higuera no florezca Aunque parezca que estemos en invierno Señor Aunque parezca que no hay nada bueno Nuestra boca y nuestro corazón diga Bueno, bueno, bueno sea el Señor Bueno sea el Señor Que nuestra adoración vaya más allá de los resultados Más allá de lo que conseguimos Más allá de lo que tengamos Que nuestra adoración trascienda toda situación Enseñanos a adorarte Señor Enseñanos a adorarte Señor Enseñanos Tu presencia es un tesoro para mí Y en ti está hoy envuelto mi corazón No hay nada que me importe más Que estar contigo No hay nada que yo quiera más Que estar contigo No hay nada que me importe más Que tu presencia oh Señor No hay nada que me importe más Gracias.